Nos encontramos en las afueras de Valencia. Estamos exactamente en Paterna, en un bar muy particular. Se trata de La Chévere. Ofrece sabores mediterráneos y ahora incorpora un toque latino. Lo primero que nos encontramos en la puerta del bar, preguntar por el reto. Así que vamos a conocer detalles de este importante concurso. El reto consiste en un bocadillo de un kilo y medio kilo de patatas. Y viene acompañado de una bebida de 33 centilitros. Tiene 45 minutos para comérselo. Si la persona lo logra, va a estar en el cartel de los triunfadores y va a participar por un viaje a los Estados Unidos. Un reto mucho más grande y atención, con sabor latino. A ver Diana, cuéntanos concretamente de qué se trata. Bueno, como esta es una fusión colombo-española, entonces tenemos en este momento nuestro próximo reto, que es una bandeja paisa con todos los juguetes, como se dice. El único propósito es que desaparezca la comida del plato lo antes posible. Es muy grande la comida, pero te enorgullece de ver el plato de tu tierra aquí en España. Comerse esa cantidad de comida es brutal. La gente se lo ha pasado muy bien. Me gustó mucho, son gente española, no han probado o no habían probado nunca nuestros platos típicos. Entonces les encantó, el balance es muy bueno. La gente de aquí de la Chévere son increíblemente majos y el reto de la bandeja paisa, pues nada, si os animáis y proponen otro reto, pues nos vemos por aquí a ver quién mejora lo presente. La invitación es que cualquier que se atreva a hacer el reto aquí en Paterna, que nos llame, no hay ningún problema. Y me gustaría mucho que vinieran más latinos y aceptaran el reto de la Chévere.